El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, anunció la tarde de este martes el fin anticipado del toque de queda diurno que había decretado en Lima y el vecino puerto de Callao para contener protestas en el país sudamericano. Veamos los detalles en el siguiente reportaje de la agencia AFP. El presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó el martes antes de lo previsto el toque de queda diurno que había decretado en Lima y el vecino puerto de Callao. El anuncio se hizo luego de que el mandatario se reuniera con el Congreso y apareció sentado al lado de la presidenta del Legislativo, la opositora María del Carmen Alba. El mandatario izquierdista había anunciado el toque de queda luego de las protestas de lunes en varias zonas de Perú por el alza de los precios de los combustibles y alimentos. Tras levantar la medida excepcional que debía durar hasta la medianoche del martes, Castillo hizo un llamado a la tranquilidad de la población. El toque de queda fue repudiado por amplios sectores de la población, incluidos líderes de izquierda. Hubo protestas alrededor del Congreso que dejaron unos 25 agentes heridos. Además, manifestantes causaron daño en locales del Poder Judicial. Según la policía, además sustrajeron computadoras y otros equipos del Palacio de Justicia. Castillo afirma que la medida no era en contra de la población, sino para resguardar la vida de los compatriotas. El Ministerio de Defensa afirmó que se tenía información de una fuente reservada, que el martes se iban a producir actos vandálicos. Perú no está pasando por un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del Estado. Acá no hay un primer poder ni un segundo poder. Somos los poderes del Estado que tenemos que estar al frente del país. Castillo, quien enfrentó su primera protesta en los ocho meses de mandato que lleva, intentó apaciguar los reclamos desde el fin de semana y el gobierno eliminó el impuesto a los combustibles y decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá a unos 277 dólares a partir del 1 de mayo. Pero el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores del Perú, consideró insuficiente el aumento y llamó a sus afiliados a marchar el jueves. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.de para más información. Continúe con nuestra programación y síganos en las redes sociales como Noticias RNE.